¿Cómo se puede hacer un taller mecánico? ¿Cómo se puede hacer un taller mecánico? ¿Hace cuánto tiempo tiene su taller mecánico y en qué momento vio que había que hacer algunos cambios a cómo se manejan los talleres mecánicos en nuestro taller? Bueno, nosotros tenemos el taller mecánico hace 9 años, no vamos para el 19, no estamos en Sol de la Molina. y definitivamente este nuevo concepto de servicio nació por la inquietud de algunos clientes amigos nuestros que nos mencionaban que no tenían tiempo de ir al taller, siempre los kilometrajes del servicio de su carro se excedían en 2.000, 3.000 kilómetros y eso es algo que implica mucho riesgo para el vehículo y también para el usuario del vehículo. Entonces, a raíz de eso fue que nosotros comenzamos a darle un servicio un poco más personalizado. Escuchando a sus clientes. Obviamente. Entonces, un par de clientes, funcionarios de empresas importantes, manifestaban siempre no tengo tiempo de ir al taller, mi carro está en peligro. No te preocupes, nosotros lo recogemos, lo atendemos con mucho cariño como siempre y lo entregamos en el punto que tú nos indiques. Entonces, olvídate del tema del tiempo, no vas a tener que ir al taller. Ya lo conoces, conoces nuestro servicio, nosotros nos encargamos. Y a raíz de eso nos dimos cuenta que esa cartera con ese tipo de servicio se fue incrementando porque fuimos conociendo más personas con el mismo tipo de impedimentos. Porque no es un problema, uno está trabajando, el trabajo no es problema. ¿Y trabajan con los mismos clientes de siempre o están utilizando otras formas de contactarnos, clientes aprovechando este servicio casi de libre y que hacen desde el acto? Sí, mira, nosotros estamos utilizando herramientas que en realidad para mí y para mi socio, señor Jorge Quispe, son novedosas. Como la página web y la cuenta Facebook. No la conocíamos. Y efectivamente es una herramienta, es una estrategia espectacular. Entonces, mediante la página web estamos promocionando nuestro servicio pick-up. Porque el servicio en realidad, el término en inglés es pick-up service, recojo y entrega. Un delivery es entrega de un producto. Esto es recojo para hacer un servicio y devolverlo en el punto donde se solicita el servicio. Y ustedes, desde lo que ven, ¿cuál sería la clave para ser rentable un taller mecánico? ¿Cuál es la diferenciación que una persona que tiene un taller tiene que dar para poder atraer a más clientes? Este, como te decía Alejandra, el tema va más allá de atender a los clientes. Exacto. Hay que atender al cliente, al usuario. El servicio tiene que ser personalizado. Tenemos que preocuparnos por la modernización y las ocupaciones que tenemos. Entonces, nuestros clientes no tienen el tiempo para repitírselo ayer. Nosotros nos acercamos a ellos. Pero, incluso en este, aplicando esa estrategia que ustedes están haciendo, la necesidad de establecer un vínculo de confianza con el cliente es muchísimo mayor. Pues, yo si tengo mi carro, voy, dejo mi auto, quiero ver las piezas, quiero ver qué le estás quitando mi auto para ponerlo. Pues, hay siempre en el sector algunos pocos inescrupulosos que a veces hacen un poco más de caja con el desconocimiento de los dueños del pasado. Lo sabemos. Nosotros solicitamos a los clientes que van a comenzar a experimentar esta nueva aventura de negocio y servicio. Que el ingrediente principal de ellos para que nosotros les demos un servicio espectacular es que confíen en nosotros. De otra manera, no vamos a poder establecer el vínculo. Entonces, nosotros tenemos que reestablecer la confianza del usuario para con su taller de mecánica. Porque tú lo dijiste hace un momento, hay muchos inescrupulosos que utilizan la puerta de un taller de mecánica para hacerse de dinero mal habido. Y ese tabú nosotros tenemos que comprar. Exacto. Vamos a hacer una pausa ahora para escuchar la obra satelital. Un poco más moderna y con mayor atención al cliente para buscar economías de escala. Es decir, incrementar la cantidad de autos que recibe, reducir un poco sus márgenes, pero al mismo tiempo hacer más negocio. Señor Vicky, ¿cómo es esta estrategia para que de repente le podamos dar algunas ideas a las personas que nos escuchan? Bueno, como te dije al inicio, nosotros nos estamos preocupando más por el bienestar del usuario que de ellos. ¿No? Entonces... Atender personas y no autos. Atender a las personas con sus autos. Claro, pero no pensar en el auto. No pensar en el auto, sino en el cliente. Es lo que el mercado actual requiere. Porque el mercado lo requiere. Hay mucha gente que está todo el día en la oficina, todo el día, digamos de 9 de la mañana a 6 y media, 7 de la noche. De lunes a viernes. El único día libre que tienen es el sábado, quiere ir uno por un barrio pulvito, de repente pues por ahí tiene el infortunio de ser padre sotero, madre sotera, quiere pasar con su hijo, para eso estamos nosotros. De lunes a viernes, en el momento en que ellos lo requieran, nos solicitan y nosotros llegamos a recoger su unidad, la trasladamos a nuestras instalaciones, la atendemos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho profesionalismo y la devolvemos al punto donde nos solicitan el servicio. Tenemos una llamada, está Paul desde Huanta, Ayacucho. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Paul? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Bueno, mi consulta es acerca de abrir una taller mecánica aquí en donde estoy yo, la hija de Huanta, ¿no? Y quisiera saber cuánto es el capitalismo para abrir un taller básico que puede tener más o menos los servicios. ¿Cuánto sería más o menos, calcula usted, el capital mínimo requerido? En realidad es una pregunta bastante relativa, pero uno puede comenzar con 10 minutos de repente, atendiendo uno o dos clientes en principio. ¿Y cuál es la inversión a la tendencia de prioridad, entonces? A los equipos y herramientas, ¿no? Porque uno tiene acceso a equipos modernos, pero en el mercado de artículos usados, el mercado legal de artículos usados. Entonces, comprar un buen escáner con algunos años de antigüedad para poder manejar un tipo de mercado. Entonces, porque sí, lo que hay que tener que ir dispensable son equipos modernos, porque todos los carros... ¿Cuáles son los equipos básicos que necesitan, el kit básico de un taller mecánico? Un escáner, un elevador... ¿Y cuánto cuesta, más o menos, en el mercado? Un escáner puede estar en el mercado de usados en 500 dólares, al equivalente, ¿no? El tipo de cambio. Un multitester para medir cargas, un elevador que usado se puede conseguir por unos 700 o 600 dólares más. Un buen local, seguro, que no sé cuánto será el alquiler, ahí en Guanta creo que es un poco más barato, ¿no? Y las herramientas básicas que son las llaves de boca, llaves de corona, el compresor de anillos y el torquímetro, que en realidad ahora, con todo este tema de la fabricación china, vienen muy buenos productos a muy bajo precio. ¿Y cuál es el nivel de preparación que debe tener una persona para abrir un taller mecánico? Ese es indispensable. El propietario del taller mecánico. Así no vaya a ser el operativo, tiene que ser mecánico y por lo menos tener conocimiento básico del examen. ¿Con cuántas experiencias, por ejemplo? Básicamente es un tema de teoría. Conocer la teoría, haber hecho un estudio por lo menos técnico de lo que es la mecánica automática. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo se puede aprender? Por ejemplo, yo, Alejandra Costa, que nunca ha abierto la tapa de un motor, ¿cuánto tiempo más o menos me podría demandar llegar a ese nivel de expertise? Básicamente, una carrera técnica dura aproximadamente entre dos años y tres años. Pero yo creo que según la capacidad de la persona, en tres o cuatro meses uno está familiarizado con el bebé. Porque hay la opción de seguir una carrera técnica, pero también uno puede entrar de repente como aprendiz a un taller mecánico y aprender con las manos en la masa, ¿no? Sí, claro. Y es más, si uno tiene la suerte y la facilidad de tener dinero para invertir y a la vez poder iniciar su carrera técnica, eso no lo impide. Porque podemos iniciar los tres o cuatro primeros meses, nos familiarizamos con la mecánica automotriz y luego de eso instalamos nuestro taller, contratamos profesionales que trabajen para nosotros y en paralelo nos vamos instruyendo. Y eso funcionaría a la perfección. ¿Cree que en este tipo de negocio es incluso más necesario ese conocimiento técnico y práctico respecto a la mecánica que en lo que podría ser otros negocios? De todas maneras, el propietario tiene que ser mecánico. Hablamos de un taller de rango medio como es el de nosotros que atiende multimarca. ¿Cuántas autos ustedes atienden más o menos? Nosotros tenemos capacidad de atender entre 60 y 70 autos a la vez. A la vez. Tenemos 2.000 metros cuadrados de aire superativo. Y para un mínimo, para ser rentable, pensando en un pequeño taller mecánico como el que nos plantea Paul en Guanta, ¿cuánto espacio deberíamos necesitar como mínimo, no? Como le dije hace un rato, atendiendo a dos carros, dos vehículos a la vez, nosotros podemos hacer rentable nuestro negocio. Exacto. Depende de la rapidez con que manejemos los procesos. Es muy importante eso. Y usted le recomienda a, por ejemplo, Paul en el financiero de Guanta, ¿cómo podría aprender del modelo de negocio que ustedes están planteando? Bueno, tiene que ponerlo a la práctica. Para hacer un negocio, el empresario, el emprendedor, tiene que saber sumar y prestar obviamente. Con esos conceptos básicos cualquiera puede manejar un negocio. Empezar desde abajo, como hemos empezado mis socios, señor Jorge Quispe y yo, empezamos desde abajo. Y luego hemos ido creciendo con el pasar del tiempo. Y hemos ido obviamente teniendo que sumar un par de ceros más a las cifras, controlar más, más personal, más inversión, más compras, más ventas. Y se van multiplicando poco a poco, poco a poco. Uno, el universo es tan generoso que nos va dando las herramientas para todo lo otro. Y me contaba que no solamente hay este servicio de recojo y entrega de los autos, sino que también ustedes están armando un set de servicios alrededor de la reparación de los autos. Sí, como es un nuevo concepto, nosotros estamos buscando que generar una nueva cartera de clientes. Entonces, para las estrategias de valor agregado, nosotros hemos hecho convenios con compañías que prestan servicios de ambulancia, brudas, taxis, vehículos de reemplazo, choferes de reemplazo. Entonces, cuando el nuevo... ¿Todo es a través de asociaciones estratégicas? ¿No están ustedes invirtiendo ni contratando personal para dar esos servicios? Todavía no. Son alianzas estratégicas, como lo dijiste hace un rato. Hemos elaborado alianzas estratégicas con algunas empresas que brindan estos servicios. Entonces, estos servicios adicionales, nosotros se los estamos facilitando a nuestra nueva cartera de clientes. Obviamente, a la cartera antigua, en algún momento se la vamos a tener que ofrecer porque lo que pretendemos nosotros es darle un giro tremendo al mercado automotriz, al mercado de servicios automotriz, porque ya tenemos que pensar más allá del auto en el cliente. Entonces, cuando el público forma parte de nuestra nueva cartera de clientes, inmediatamente tiene el derecho a todos estos servicios sin costos adicionales. ¿Y qué es lo primero que debe observar una persona que lleva su carro a un taller? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para decidir brindar o no esta confianza que es entregarle a uno de mis bienes más preciosos, el que más me ha costado después de mi casa, desde que tengo la suerte de tener en casa, ponerlo a sus manos? Bueno, lo primero de lo que tenemos que cerciorarnos es que el taller tenga licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. Básico. Básico. Básico de defensa. Porque si no tiene licencia, corre el riesgo de que en algún momento venga al municipio, no cierre, el carro queda capturado y no podemos trabajar con tranquilidad. Luego, como dije hace un rato, lo ideal es que él o los propietarios sean mecánicos. Luego, que el taller figure en redes sociales. Ahora ya tiene que ser un requisito que el taller figure en redes sociales. Y si dentro de la lista de usuarios nosotros encontramos amigos y familiares, solicitar recomendaciones de ellos. Entonces, las redes sociales son para usted un nuevo mecanismo de generar una red de contactos que le permite establecer una confianza más directa con el cliente. Te lo digo con mucha alegría. Sí, lo aprendí. Sí, definitivamente. Porque ahí usted puede saber, por ejemplo, si yo estoy buscando un mecánico y no sé nada de mecánicos, lo que uno hacía antes es pedir llamar a su papá, llamar al tío, llamar al primo. Oye, ¿dónde dejas tu carro? Hermanito, te tratan bien, lo cuidan bien o no. Ahora las redes sociales son ese nuevo espacio que reemplaza esas redes de confianza. Sí, sí, son ese nuevo espacio, definitivamente sí. Entonces, si encontramos el taller en la red, ese va a ser un taller de confianza. Nos brinda un poco más de confianza. Obviamente, si hay comentarios negativos, también vamos a estar alerta de estos comentarios. Exacto. Entonces, ¿qué parte de recomendaciones básicas, las dos cosas que usted haya aprendido con más sangre, con más dolor, le daría a los empresarios, a los emprendedores que nos están escuchando? Bueno, como dije hace un rato, ¿no? Más allá de atender a los vehículos, yo como mecánico lo digo, más allá, ahora el negocio, porque estamos hablando de negocio, está más allá de atender al vehículo, atendamos a los propietarios del gobierno. Y creo que esta recomendación se puede dar para todos los emprendedores, para todos los negocios. Pensar en las personas. ¿Qué es lo que necesita a su cliente? ¿Qué es lo que le está dando ese dolor de cabeza? Porque cuando a uno le quitan ese dolor de cabeza, uno se compromete. Le agradecemos muchísimo su presencia, señor Bifi, y nos vamos al corte. Regresamos.